Queremos retener el talento investigador, con nuevos instrumentos participativos de evaluación para mejorar los procesos de selección de los investigadores con cargo a proyectos de investigación. Ello nos permite medir el esfuerzo realizado en los procesos de selección, mejorar el sistema de contratación y planificar las oportunidades de desarrollo de carrera profesional.